tantas mierdas que yo y hablando de comunicadores que hoy han se han retirado se han retirado así de los medios extrañamente que decían cuando cuando se inauguraban obras del pld que yo lo critico también y recuerdo cuando lo hizo en el fernández tú te incluye no yo lo critico pero oye esto porque tú no me entiendes déjame terminarla me sumo yo lo criticaría igual cuando leonel fernández de forma irresponsable empezó a inaugurar obras ahí cuando ganó danilo a la carrera y era como para conservar en su legado en lo que llegaba a su compañero pero él era él que tenía que inaugurar las esas obras que no estaban terminadas obviamente recuerdo una escuela que se inauguró no sé si fue en la zona colonial fue el instituto salome ureña creo de señoritas maracayo tú y yo fuimos antes de en esos en esos días que se estaba inaugurando que estaba terminando la construcción y él lo inauguró huyendo y fuimos después de la inauguración y la vaina estaba todavía en en plena en plena construcción y este gobierno y también periodistas en ese entonces yo digo que responsablemente decían el gobierno inaugura obra ahí a la carrera pues miren nadie de esos comunicadores dijo nada respecto a cabo rojo en pedernales y la y el puerto este que tanto se celebró la semana pasada me empezó a dar sospecha porque yo a la gente del sol de la mañana en una carpita rara y una carpita rarísima ellos como hablando ahí yo vi esta carpita tan extraña y luego tengo que ver un site internacional de turismo español que se llama turi news donde dice que la primera embarcación que llega a este puerto en pedernales a norwegian norwegian pearl o la perla noruega pues sus turistas sus excursionistas tuvieron que caminar entre escombros y ahí salen las fotos de plena construcción y los vídeos un desastre donde usted no puede recibir excursionista o potenciales turistas si se hubieran quedado entonces coño vamos a decirlo todo igual los otros lo hacían malísimo pero esto igual y los comunicadores que se quedan callados ante eso pues ustedes también son unos bárbaros son unos bárbarazos también eso no tiene ningún tipo de excusa hay que destacar al este diario que si lo publicó que si publicó que estaba que bien que bien que la obra estaba por mitad que no estaba concluida ahora bien tú sabes que los contextos son distintos no estoy diciendo que uno que esté bien está mal ambos pero el tema de los contextos importa mucho porque porque una cosa es que un presidente saliendo por ejemplo decida inaugurar obras que empezó él aunque estén por mitad que está mal verdad fíjense cómo danilo se fue y no hizo eso sino que luis continuó muchas obras y en alguna la reconocido está yo le encontré el 70% tan inaugurado y otra cosa muy diferente que un presidente en ejercicio que todavía no se va porque quedan muchos meses que podía esperar a que la obra esté concluida decidí inaugurarla sin terminar evidentemente aquí hubo una una premura no de inaugurarla previo a las a las elecciones por el tema del contexto electoral al inicio de la campaña si no no al inicio hace tiempo estamos el año electoral bueno el evento la recta final sí pero el evento que hicieron hace dos días sino ese fue no eso fue para demostrar músculo porque ya la campaña estaba municipal ese evento que se hizo hace dos días para demostrar músculo para el tema municipal del partido oficialista yo lo que digo es que el presidente quiso poner esa obra en marcha para inaugurar la disciplina una magno obra de su gobierno presentándola miren cómo vamos miren eso es lo que promuevo yo lo que le ofrezco evidentemente en un intento o en una estrategia no electoral y ese contexto importa demasiado porque estamos hablando de que inaugura una obra por mitad traer un crucero verdad y y tú de alguna manera manchar uno de los de los de los pilares de la economía dominicana y de lo que él mejor puede demostrar porque vamos a dar claro el turismo se ha manejado bien en este gobierno tenemos más visitantes tenemos más turistas y hay un y eso es un y eso es loable se lee y se reconoce el gobierno o sea tú en ese en ese en esa política pública que ha sido tan exitosa mancharla de alguna manera inaugurando una obra por mitad tan importante como esa de de cabos rojos en vernal deja mucho que desear por el contexto en que se da que se hace tú con todo el tiempo porque él pudo esperar seis meses más a que eso se avanzara de una forma de que por lo menos en el área que se va a recibir los turistas estuviera concluida tú me puedes decir a mí bueno lo que pasa que quería aprovechar ese 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 crucero porque él venía ahí no no estamos limitados al crucero que venía ahí ese crucero podríamos copiarlo y programar otro dentro de seis siete u ocho meses lo que pasa que será convenientemente estaba ahora durante la campaña el próximo venía después de las elecciones si se si se esperaba entonces ese contexto para mí es lo que nosotros tenemos que analizar y traer a colación porque nos dice tajantemente la capacidad manipuladora que tienen estos políticos con el con el simple hecho de electoralmente capitalizar las transacciones y nadie está absorto de eso ni siquiera el partido de gobierno ni siquiera el presidente abinader ni lo tuvo el pld con los o sea estamos hablando de analicemos todo lo más como los políticos están dispuestos a jugar con la percepción con las expectativas y con la manipulación y lo que es peor como se prestan los medios de comunicación para hacerle el juego a estos políticos hay que darle crédito a david collado en esto porque la información que nos llegó lo dijimos en un corte anterior de que david collado no había había no había aconsejado que no había condiciones para recibir el crucero pero que los algunos asesores del presidente quien era quien le estaba aconsejando que era el momento como tú dices es ahora presidente habían o sea las intenciones de collado la habían tergiversado tergiversado en el sentido de que collado lo que está es interesado en el asunto de miche la prioridad de collado y ahora es miche no pedernales entonces quisieron como pero no realmente lo que pasa y yo creo que sí que collado evidentemente lo que no quería era pasar vergüenza ahí y collado que responde a un sector privado que hace las cosas más planificadas porque no tienen esa presión ni que de elección ni nada de esa mierda creo que estaba en lo correcto y ahí está ahí pasamos vergüenza yo me imagino estos turistas como además estamos hablando de uno de los cruceros más prestigiosos del mundo y el bombo que se armó que el presidente fue a recibir el el presidente fue allá a recibir el crucero claro o sea que el presidente vio las obras por mitad de sus condiciones le dijeron está todo bien presidente cuando él fue allá se echocó con la realidad del presidente y vio que estaba inconclusa en ese momento y ya tuvo que darle para allá porque se anunció ahora y jaló orejas ahora o él sabía de antemano y cogió para allá para sacarle capital sabía de antemano no puede ser que el presidente no sepa esa vaina y lo que yo lo que yo quisiera saber y esto recuerda que hay historia escúchame recuerda que hay historia de que decían al propio para que le decían está todo bien para que se tiraba un helicóptero para la represa no sólo que están un 70 por ciento para que arrancaban un helicóptero y el que no veía agarraba a los mandos bajos me dice que usted ve aquí cómo va la presa cuando le preguntaba al piloto del helicóptero y el chofer y cuando se estaba con el funcionario entonces un 70 con tantas con tanto que yo que y los cuestionaba tuve los funcionarios así apretados o sea te estoy diciendo esta es anécdota para que tú veas que el propio balaguer balaguer en los 12 años le ocultaban bailes imagínate en los 80 pero y más en los 80 y los 90 ya estaba ciego de verdad o sea totalmente digo pero pero aún así estamos en una época donde fácil eso se mata con con smartphone pan tírame una foto yo no creo que el presidente estuviera ajeno a que la obra está mal está no para nada si estamos claro estamos claro yo lo que quisiera lo que quisiera saber lástima que realmente nunca lo vamos a saber que tuvo que ofrecer luis abinader a esa compañía de crucero para que viniera a atracar a un puerto que no estaba listo estamos hablando repito esta es una de las compañías de cruceros más importantes y prestigiosas del mundo que su costo no es barato y que tienen que es ofrecer una experiencia totalmente gratificante a sus turistas y que esa compañía evidentemente también sabía en las condiciones que estaba el puesto que entrevistaron un ejecutivo ellos lo sabían que ese puerto no estaba listo ahora que le ofreció luis abinader a ese puerto para que vengan es para que vengan y se tomen una foto un momento y se van de una vez que le ofreció para eso eso no lo vamos a saber lamentablemente eso se paga y se paga y se paga y no es barato hay un lobby ahí que no es económico hay un lobby sí pero yo te digo a ti yo espero yo vamos a ver como como esto termina de repollar porque el tema el tema aquí es que esa esa empresa de cruceros vino le hizo el juego al gobierno dominicano en traer turistas en una obra inconclusa y eso trascendió internacionalmente que deja muy mal parado al turismo dominicano en esa en esa situación aunque ya tú ya conoce en el país dice bueno eso es cabo rojo que está así pero el resto del país está bien ahora cómo va a perjudicar eso en la imagen del turismo de pedernales de pedernales la primera impresión la que cuenta la voz rojo que es un que de verdad tiene una potencia paradisíaca increíble claro y todo y lo y tú dijiste algo los otros días y que era algo normal que mayormente son excursión o sea son menos los excursionistas que se desmontan un crucero pero en este caso fue más alto el porcentaje de lo que se quedaron usualmente fueron como o sea más bajaron como 200 creo que fue lo que se dijo 200 200 y pico y y la y la y la digamos los pasajeros que iban a irán muchísimos más o sea que la mayoría casi abrumadora se quedó en el crucero viendo esa vaina que tiene exactamente qué tiene para ofrecer pedernales porque más allá no está desarrollado pedernales no tiene turismo gastronómico no tiene nada el mejor restaurancito de pedernales no está de nada y el año pasado no está no está y el año pasado hizo un recorrido por pedernales pesado la gran crítica política es que cabo rojo es cabo rojo si no eso no es pedernales exactamente y vaya a las águilas hay que ir en carro para pedernales exactamente y pedernales para eso impactar directamente pedernales tiene hace falta un desarrollo hotelero y como tú dices de comercio importantísimo que eso no lo va a traer lamentablemente el tema de 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 los cursos no no lo trae los eso no va a quedar en un grupito cercano en el desmonte que se bajando haciendo como tú dices vuelve y suben y se van así mismo es esta es la quinta pata mario herrera josé maracayo edwin cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo como tú dices